Buenos días para todos, gracias a los pastores de la casa por nuevamente tener el privilegio de compartir la palabra, de estar aquí ministrando y también esto, tener un tiempo de edificación, de entendimiento. Yo ya no me considero invitado, me considero parte de la casa porque si estamos en Cristo y si estamos unidos en el cuerpo, pues no somos invitados, más bien tenemos parte y propósito en los lugares donde Dios nos permite. Y la confianza de estar aquí para mí realmente lo valoro, lo valoro mucho y como el predicador, el pastor lo afirma, soltar el micrófono, pues a otro predicador no es fácil y más cuando ya se viene edificando sobre verdades que se quieren sumar y no restar. Por lo tanto, amada iglesia, yo hoy quiero compartirle en este tiempo, antes afirmarle a los pastores estos 40 años de ministerio, y eso se dice en un minuto o menos, pero eso no es fácil. 40 años de servir, de estar firme en el ministerio y podemos decir, como dice la palabra, ebenecer. Hasta aquí Dios los ha ayudado, los ha sostenido y los seguirá sosteniendo en su llamado y su propósito eterno. ¿Usted está listo para la palabra del día de hoy? Yo quiero que usted disponga su mente, me regale su atención unos breves momentos. Considero que cuando las personas están sentadas ahí, yo las miro con respeto porque fue su elección venir y por lo menos que el tiempo que esté aquí no haya sido tiempo perdido, sino invertido. Que usted salga de aquí con un mensaje que le edifique todo su ser y que vaya a más. Si al final de eso se cumplió la tarea, pues ese es mi paga, mi propósito, porque usted sale con una medida de Cristo más abundante en su vida. Quiero compartirle hoy una palabra, ya que se celebra tradicionalmente en el mundo la resurrección de Cristo y quiero aprovechar este momento para brindarle a usted una palabra de esperanza, de ánimo, de fortaleza en medio de las situaciones que pueda estar viviendo y le aplique en su entorno, en su momento, el día de hoy. Porque la resurrección de Cristo es más que un día, es una vida. Realmente tiene trascendencia cuando entendemos que Dios no quiere ni nos llamó a que nosotros separemos una semana santa. No, Dios quiere que nosotros vivamos una vida rendida a Él todo el tiempo. De tal manera que podamos decir todos los días, como exclamó el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. De eso se trata la resurrección. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida. La resurrección de Cristo es el centro del Evangelio, es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra vida, es lo que hace que todo lo demás tenga trascendencia y tenga sentido para nosotros. Hace muchos años, cuando el primer hombre pisó la luna, el entonces presidente de la época de Estados Unidos, Richard Nixon, exclamó y declaró una frase a su audiencia y dijo, hoy, con gozo podemos decir y con emoción, que ha ocurrido el evento más sorprendente de la historia humana. Ante esa declaración, el eminente predicador, evangelista y líder, Billy Graham, le respondió, con mucho respeto, señor presidente, tengo que corregirlo, pero el evento más grandioso de la historia humana fue la resurrección de Cristo y sigue siendo el evento más trascendental que ha pasado. Porque sabe que lo más trascendental que le ha sucedido en el universo, no es que el hombre haya podido salir de esta esfera llamada terrenal y haya pisado la luna, es que Dios haya salido de su esfera y haya pisado la tierra. Se haya hecho hombre como nosotros, semejante, para darnos vida, esperanza. No solo para Él resucitar, porque es que Él resucitó para nosotros. Por eso es que eso tiene trascendencia. Y hoy quiero rápidamente afirmarle una palabra que tiene una aplicación en su vida práctica, que le da sentido a su vida. Tal vez usted llegó hoy el día, el día de hoy, o ha venido pensando en los últimos meses, sea cual sea su oficio, su ocupación, sea en el área ministerial, en el área de matrimonio, aún lleva muchos años en Cristo y se ha preguntado, ¿será que vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Será que tiene sentido todo esto? ¿Será que vale la pena seguir creyendo, orando, mantener esta convicción? Pues yo hoy quiero afirmarle una palabra que lleva por título, no es en vano. Y quiero que te quedes con esta declaración. No es en vano todo lo que sucede en tu vida. No es en vano todo lo que tú haces en tu vida. Si tú estás en Cristo, tiene sentido. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor, con la resurrección de Cristo? Tiene que verlo absolutamente todo. Porque es la resurrección de Cristo lo que hace que todo en tu vida no sea en vano. Permítame afirmarle esta palabra. En el capítulo 15 de 1 Corintios, es una palabra que Pablo le escribe a los creyentes. De hecho, teológicamente se conoce como uno de los capítulos más fundamentales en la teología cristiana acerca de la resurrección. Capítulo 15 de 1 Corintios, es el más largo de las cartas paulinas con 58 versículos. Y habla todo acerca de la resurrección de Cristo, pero por ende, acerca de nuestra resurrección. De hecho, acerca de la resurrección de todo ser humano. Yo no sé si usted sabía, pero todo ser humano va a resucitar. A veces hablamos de la resurrección como para los creyentes. Todo ser humano va a resucitar. El asunto es, después de la resurrección, cuál será su destino. Y Pablo lo habla en este capítulo. Unos para condenación eterna y otros para vida eterna. En los primeros versículos, si usted va ahí, en la primera carta, versículos 3 y 4, vaya buscándolo, por favor, y yo le leo. Dice la escritura de esta manera, de esta manera. Porque primeramente, hablando Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Mire que aquí, en estos versículos, Pablo, de una manera sencilla, resume todo el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, en tres pasos. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Ahora, dos veces en estos versículos, hace el énfasis, conforme a las escrituras. ¿Sabe? Esto es tan importante que lo pasamos por alto, porque Pablo lo que quiere indicar es que el fundamento siempre de nuestra fe, creencia, evangelio, debe ser sustentado conforme a lo que dice la palabra. No conforme a lo que dice la tradición. No conforme a lo que dicen mis padres. No conforme a lo que dice el mundo. No conforme a lo que dice la gente. No conforme a lo que dice la noticia. No conforme a lo que aún, a lo que yo creo, lo que pienso. No conforme ni siquiera a lo que dice el predicador, el pastor que está adelante. Conforme a lo que dicen las escrituras. Porque todo lo que el pastor diga debe ser conforme a las escrituras. Y aquí él afirma esto porque quiere refutar la idea que se está desarrollando en la iglesia de los corintios de negar la resurrección entre los muertos. Y Pablo establece de una manera resumida. Usted puede leer ese capítulo de tarea. Hoy que llegue intencionalmente, léalo. Si usted entiende, Primera de Corintios 15 le va a beneficiar mucho. Léalo en su casa. Va a ser de gran estudio. Pero rápidamente, Pablo lo que quiere refutar es la idea que está llegando a los creyentes de que no hay resurrección entre los muertos. Y Pablo dice, bueno, si no hay resurrección entre los muertos, entonces hay un gran problema porque entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nosotros no tenemos esperanza, no tenemos vida. No tiene sentido. Todo es en vano, es lo que dice Pablo. De hecho, la palabra en vano la usa seis veces en ese capítulo para querer indicar de que realmente si Cristo no se fue levantado, entonces nuestra vida es simplemente pérdida de tiempo. Pero él de una manera implícita lo que quiere es afirmarnos hoy en día a los creyentes también de que nada es en vano. Oye, quiero que usted entienda esto. Nada es en vano. Y quiero que animarte a que sigas adelante porque si Cristo vive, tú vives y todo lo que tú haces para él, todo lo que tú haces en él, todo lo que tú estás viviendo tiene un sentido que tú a lo mejor no lo has encontrado, es otra cosa, pero tiene sentido. Quiero afirmarte cuatro verdades de lo que Pablo establece ahí que fundamentan nuestra vida acerca de la resurrección de Cristo. No es en vano, primero, nuestra predicación. No es en vano nuestro mensaje. No es en vano lo que comunicamos. Versículo 14 dice, Y si Cristo no resucitó, van a ese entonces nuestra predicación. La primera consecuencia terrible que Pablo plantea es, si Cristo nunca ha resucitado, todo nuestro mensaje sería falso. Todo nuestro mensaje no tendría sentido porque sería un mensaje mentiroso. Pero aparte de eso, Cristo sería un impostor porque dijo que resucitaría y entonces no lo cumplió. Nosotros no solamente somos, estaríamos creyendo en una mentira, sino que estamos comunicando un mensaje falso. Y aparte de eso, hay algo más grave, estaríamos comunicando algo en contra de Dios. ¿Por qué? Porque estarían hablando en nombre de Dios. Hubo alguien que dijo que resucitaría, enviado por Dios, el Mesías, y le estaban comunicando un mensaje a la multitud. Dios dice así. No solamente habría un mensaje falso, sino que estarían en contra de Dios mismo porque harían a Dios mentiroso. Por eso es que el versículo 15, dice, y si somos hallados falsos testigos de Dios, note, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero Cristo sí resucitó. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro mensaje no es en base. ¿Sabes? Yo no estoy perdiendo el tiempo aquí por una razón. Puede que tu corazón, tu mente está en otro lado, pero la palabra no llega vacía, ni mi predicación es una pérdida de tiempo por mi elocuencia, por mi capacidad. No, porque Cristo resucitó. El mensaje tiene vida, el mensaje tiene esperanza. No estamos predicando un engaño, no estamos predicando una mentira. Este hombre que dijo que resucitaría lo hizo. Se apareció a ellos, ellos tenían testimonio, les preparó la comida en la playa mientras ellos pescaban. Uno de ellos puso su mano en su costado, sopló sobre ellos el Espíritu Santo, le vieron ascender. Ellos fueron testigos de que Él resucitó. Por eso, con elocuencia, con ímpetu, con gallardía, con valentía, fueron a predicar el Evangelio. Su mensaje lo comunicaron, que es esto para nosotros, que tú con ánimo puedes seguir compartiendo, puedes seguir hablando, puedes seguir en la tarea, sea cual sea tu entorno, la universidad, el estudio, el trabajo, el empleo, comunicar un mensaje de fe y esperanza, porque tu mensaje tiene relevancia, tiene trascendencia, no es en vano. Hay un Dios que cumple su palabra, hay un Dios que la cumple a cabalidad, no que la cumple a medias, no que la cambia en el proceso, no que la arregla, sino que fiel a su palabra. ¿Usted lo cree? ¿Claro que sí? Leí recientemente acerca de una compañía que estaba estableciendo una promoción de unos cupones por 700 dólares a personas que tomaran un viaje. Y el artículo comentaba que una de ellas aceptó la oferta de los cupones de los 700 dólares tomando el viaje, porque esa era la condición, tomar el viaje y después le daban los cupones por los 700 dólares. Al terminar el viaje, la persona reclama los cupones, pero para sorpresa, todos los cupones estaban expirados. Cuando hace el reclamo, la compañía simplemente se excusa que la promoción de ellos era emitir cupones por 700 dólares. Nunca habían establecido si estaban al día o no estaban al día. La pregunta es, ellos cumplieron literalmente como lo establecieron en sí, pero sabemos que detrás de eso sus promesas, su palabra era engañosa, tramposa. ¿Sabe? Nuestro Dios no es así. Cada palabra que ha establecido, cada promesa que ha dicho, cada principio que ha dicho es veraz para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Por eso es que dice, más todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahora, la segunda verdad para nuestra vida, para tu vida, que nos levanta, es que no es en vano nuestra convicción. No solo lo que hablamos, no solo lo que profesamos, sino también lo que creemos. Todos estamos aquí sentados por un sentido de creencia. Tú llegaste hoy porque tienes una creencia del Dios al que le sirves. Que no es en vano tu principio de fe, que Dios puede obrar milagros, que Dios cumple su palabra. Hay una convicción que te trajo. O sea, la convicción de adorar a Dios, de que le estás sirviendo a un Dios verdadero, al único, de que realmente le sirve de corazón y Él va a retribuir el trabajo que has hecho. En otras palabras, nosotros en el Evangelio estamos constantemente afirmados en convicciones. Y Pablo establece también en el versículo 17 que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra convicción, nuestra fe, sería inútil. Note cómo dice. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. No sólo un mensaje falso, sino que no tendría alguno, no tendría sentido alguno creer en aquello que estamos predicando. De hecho, no tendría sentido predicar ni creer lo que estamos predicando. Nosotros que creemos que Cristo nos ha redimido. Nosotros que creemos que no hay conciencia de pecado. Nosotros que creemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Nosotros que creemos que nos levantará con Él en gloria. Nosotros que creemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros que creemos que lo mejor está por delante. Nosotros que creemos que Él es el Padre de toda misericordia, de toda consolación, de esperanza y de gracia. Todo eso sería inútil. Toda promesa, principio, toda convicción sería inútil si Cristo no hubiese resucitado. El único, la única solución y respuesta sería renunciar al Evangelio porque sería una farsa. Mi armado hermano, esas promesas que te dieron consuelo años atrás sobre esa palabra que te has afirmado el día de hoy tendrías que renunciar. Esa palabra que hoy te está afirmando y que todavía estás esperando yo tendría que decirte no la sigas esperando porque tu fe es vana. Hay un Dios que dijo que Cristo iba a resucitar y no pasó. Pablo le está hablando a los creyentes. Ojo, a los creyentes. Pero note el contexto a los creyentes de Corinto. Si usted no entiende quién eran los corintios, no eran ignorantes. No le faltaba ningún don espiritual. Una iglesia que el mismo apóstol fundó. No era como las otras iglesias que él iba de vez en cuando. Las visitaba o en el espíritu estaba unida y nunca las conoció como probablemente puede ser la iglesia en Roma. Pero la iglesia de Corinto él la fundó. Estuvo con ellos años. tanto que le dice usted no le faltó ningún don espiritual, ninguna palabra de ciencia. Sin embargo, les afirma esto para hacerles entender que muchas veces en nuestra vida sutilmente vamos albergando ideas que van matando nuestra fe, nuestra convicción. Y en el caso de ellos era albergar la idea de que posiblemente si es difícil creer de que un muerto resucite. Es difícil creer eso, podemos creer otras cosas, pero que él haya resucitado, ¿cómo puede resucitar si nosotros lo vimos? Probablemente esa gente era la que estaba en la multitud y decía en algún momento crucifícale o estaba de espectador, le vimos crucificar, vimos como le clavaron, vimos como su cuerpo fue azotado, lacerado. Ningún hombre se ha levantado de la peor muerte romana hasta su época, la crucifixión, porque no crea que Jesús lo crucificaron de una manera cordial, amable. Le dieron la muerte de un maldito, la peor muerte que existía en la época. Si la peor muerte que existe en la época en este momento puede ser la silla eléctrica o no sé cuál sea, la inyección letal, para ese tiempo era la crucifixión romana, era algo que solamente los romanos hacían porque le permitían sufrimiento, no quisieron darle muerte inmediatamente porque querían que sufriera ahogándose por medio de la crucifixión, por eso es que solamente le quebraron las rodillas, perdón, le iban a quebrar las rodillas, le trataron para saber si realmente estaba vivo y se cumplió la palabra de que no le tocaron ninguno de sus huesos porque ya había expirado, su tiempo había culminado, claro, eso la mente humana podría decir quien se puede levantar de eso, y estaban llegando noticias, no, es que no, no puede haber eso, y Pablo, un hombre entendido dice, no, nosotros recibimos de él, ahora note que le está hablando uno que nunca le vio según la carne, porque aquí quiero decirte algo, nuestra fe no es un asunto de emoción, de información, de idea, nuestra fe es un asunto de convicción, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y nosotros podemos mantener nuestra convicción porque no es en vana porque Cristo si resucitó, que terrible conclusión sería pensar de que todo lo que hemos creído, yo soy producto, no se usted, de que Dios me ha traído aquí basado en convicciones que he tenido, sea en el ministerio, en mi familia, en mi matrimonio, porque le he creído a Dios, porque he esperado en Dios y Dios ha respondido, usted ha visto la mano de Dios en su promesa, porque él le ha creído, sabe, nuestra fe no es vana, nuestra convicción no es vana, sabemos que no es así, sabemos que podemos creerle hasta el final y como dijo Spurgeon, sobre una vida que no viví, sobre una muerte que no morí, arriesgo mi eternidad entera porque puedo entender y creer de que él resucitó, por lo tanto, mi fe es certera, yo siendo usted me alegro por eso, porque usted está parado sobre algo seguro, sobre algo firme, su terreno no es intangible, su terreno es sólido, firme, él vive, que te quiero decir con esto mi amado hermano, que no le tengas miedo a la noche oscura de tu alma, que cuando pases por momentos difíciles, puedes seguir sosteniéndote en la palabra que Dios te ha dado, que tu fe no es en vano, que lo que has creído en él, por él y para él no es inútil, que cuando lleguen las naciones y se empiecen a estremecer como estás sucediendo, tú estás parado sobre una fe sólida, que sobre las naciones hay oscuridad, pero a los justos a sus hijos resplandece en la luz, tu convicción es segura, que cuando se inunde tu alma y la noche oscura llegue a tu corazón, tú puedes saber de que de ahí te consuela el Padre de misericordias, el cual nos libró, nos libra y como dijo Pablo nos librará también, que cuando la aflicción y el dolor y el sufrimiento llegue, tú te paras firmemente de cualquier aflicción porque Él ha dicho yo he vencido al mundo, aunque cuando llegue la muerte, la muerte no es tu final, no es tu enemigo, es tu aliado, tu preámbulo a una gloria eterna y entonces para ti la muerte no es pérdida, sino ganancia, por eso es que podemos creer que Él vive y si Él vive yo vivo en Él, por Él y para Él, como dijo Romanos 8, 834, Cristo el que murió es el que murió más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, no solo murió por ti, no solo resucitó por ti, sino que ahora intercede por ti y yo creo y me atrevo a decir como le dijo a Pedro, para que tu fe no falte, yo creo que eso es lo que está haciendo porque no es que Cristo está intercediendo ante el Padre para que perdone nuestros pecados, no es ese sumo sacerdote intercesor porque ya el sacrificio fue completo, fue satisfecho, fue acepto ante Dios, ante Él ya somos justos, lo que creo es que está intercediendo para que sepamos como dice también Romanos como orar como conviene y dos, mantenernos firmes en la fe, que no desfallezcamos, que nos mantengamos firmes creyendo, entonces nuestra fe sí tiene sí tiene sentido, que estás creyendo, sigue creyendo en Él, que te ha traído hasta aquí, sigue creyendo, no es en vano y no es por nosotros, es porque Él resucitó, lo tercero que quiero mostrarte es que no es en vano nuestra satisfacción, satisfacción, yo no sé a usted pero a mí me dijeron o por lo menos así me presentaron en el Evangelio o en el entorno, yo soy como se dice tradicionalmente criado en cuna cristiana, no conozco, yo no sé qué es el mundo, cuando la gente habla del mundo como tal a lo que se relaciona al mundo, yo no conozco el mundo como tal, de discotecas, de mujeres, de drogas, eso yo no lo conozco, pero conozco el mundo de ser un pecador, porque soy tan pecador como el que conoce ese tipo de mundo, o acaso Pablo usted conocía ese mundo, sabe que el mundo que Pablo fue rescatado no era un mundo de ese mundo que nosotros creemos, Dios rescató a Pablo de un mundo de estar sirviendo a un Dios que no conocía y que él creía que conocía, porque Pablo era celoso en la ley, o sea, Dios lo rescató de su propia ceguera, ese era su mundo, un hombre ciego, pero que quiero decirte con esto, en el ambiente cristiano en que me levanté, el concepto siempre fue este, claro, con gran verdad, la mayor satisfacción se encuentra en Cristo y en la familia de la fe, por eso es que esa idea de que los creyentes siempre están gozosos, atravesan dificultades y está el gozo, mientras otros están sufriendo penalidades, nosotros mantenemos el gozo y es verdad porque es un gozo que no se puede entender, de hecho, no es nuestro, ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? Ese gozo tiene sentido y tiene sentido porque Cristo resucitó, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros estaríamos siendo para el mundo ejemplo, no de alegría, de gozo, sino de miseria, de lástima y tristeza, eso es lo que Pablo quiere decir en el versículo 19, cuando afirma, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, es decir, si Cristo no resucitó, todos nosotros, los creyentes vivientes, somos y estamos en una condición tan miserable como los que han muerto, ¿por qué? porque no tienen esperanza, porque entonces todo se trataría del aquí y del ahora y entonces la filosofía mejor del mundo que debemos adoptar es comamos y bebamos que mañana moriremos, no hay otra vida, si Cristo no resucitó seríamos como cualquier creencia ideología es tiene un impacto superficial para el hoy pero no para el mañana, entonces ¿cuál es la diferencia? Yo vivo como quiero, hago lo que deseo, de hecho no tengo satisfacción plena, ¿por qué? porque nada me puede llenar, entonces ¿cuál es el fundamento de nuestra satisfacción? de que nuestra vida tiene un sentido eterno, trascendente, completo y pleno desde ahora y para siempre, no somos los hombres más dignos de conmiseración, somos los hombres más dignos de admiración, porque hemos creído en algo que no hemos visto, porque hemos creído en algo que no hemos palpado, por eso como dice la escritura de los creyentes, con gozo inefable en aquel que nunca han visto, oh, esa es una de la aclaración que a mí me sorprende del apóstol Pedro, como él habla de la iglesia que tiene un gozo inefable, un gozo indescriptible, un gozo donde no hay palabras humanas y nunca lo han visto, nunca lo han palpado y aún estaban en sufrimiento, en persecución, en exilio, en martirio, sin embargo, nunca habían visto a un Cristo, nunca le habían recibido un mensaje directamente de él, solamente habían escuchado, hubo alguien que murió en una cruz para darte vida eterna, el Mesías prometido y si crees tu vida cambiará de aquí y para siempre, no solamente él te perdona, no solamente deja de ser enemigo, sino te lleva a la posición de Hijo de Dios y eso les inundó de un gozo inefable su vida para siempre independientemente de las circunstancias que estuviera pasando. Oh, qué diferencia muchas veces con los creyentes del siglo XXI, que cualquier calamidad, situación en nuestra vida pareciera que nos quita, nos roba el gozo, pareciera que nosotros necesitamos una dosis de inyección emocional cada domingo para recuperarnos y seguir adelante y es porque creo que parte no hemos comprendido quién resucitó y que nosotros hemos resucitado con él en vida eterna. Cuando eso se hace rema, carne en nuestro espíritu, mi amado hermano, tú vives con una satisfacción plena independientemente de lo que suceda a tu alrededor y la circunstancia porque tu gozo no está en algo, tu gozo está en alguien, tu gozo no está en la circunstancia favorable, tu gozo está en alguien y ese alguien se llama Cristo la esperanza de gloria. Y eso es lo que Pablo dice aquí todo sería en vano. Imagínese nosotros después de disfrutar los tiempos de coinonía, el compartir con los demás las actividades que los pastores han hecho por tantos años como iglesia, el ayudar, los bienestares, las tardes, los tiempos de hermandad entre hermanos, todo sería en vano. Todo eso que nos gozamos un día ay hermano que buena reunión como me siento de feliz un gozo en vano. Oh que alegría que Dios me respondió esto un gozo insatisfecho. Seríamos los hombres más dignos de lástima, de tristeza. Seríamos el hazme reír de la gente es lo que Pablo dice. No seríamos de inspiración, seríamos de lástima. ¿Por qué mejor adopten la filosofía del mundo? Sigan como los demás, coman y beban. ¿Qué es lo que dice el mundo? Eso. No hay vida después de la muerte. Olvídese de eso. La vida se acaba aquí y hay que disfrutarla ahora. Claro que hay que disfrutarla ahora. Ahora y para siempre. Y eso solamente lo pueden hacer ser los hijos de Dios porque Cristo resucitó. Nuestro gozo es tan genuino que puede ser en medio de las aflicciones más grandes. De hecho, las aflicciones más grandes no nos quitan el gozo sino que muchas veces se convierten en el preámbulo para una mayor gloria y aún en ella nos gozamos. Por eso Pablo decía entonces nos gozamos en las tribulaciones. Romanos 8.18 dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. claro podemos saber que nuestra satisfacción no es en vano porque lo que viene es mejor y es mayor. Lo que estamos viviendo ahora no es comparable porque esta vida no se acaba aquí porque hay algo más con lo que nosotros ha de manifestarse. Entonces, mi amado la resurrección de Cristo nos ha dado un gozo que nada ni nadie nos puede quitar. Esa canción que usted escuchó por muchos años el gozo que tengo yo el mundo no me lo dio y no me lo puede quitar eso es verdad porque es que el gozo no es una obra de la carne el gozo es un fruto del espíritu una expresión del fruto del espíritu y como tal el espíritu no está sabe usted que el espíritu no es bipolar como el ser humano ay te portaste mal te quito el gozo ay estás bien ahora si estás congregándote te doy gozo ay estás leyendo la escritura te doy entonces la paciencia te estás comportando indebidamente te quito el espíritu nosotros no tenemos un Dios bipolar que cambia lo que el dio no lo dio dice sus dones son irrevocables y toda la dádiva de su fruto nuestra vida está porque entonces no llegamos a disfrutar la escencia es por la capacidad de la comprensión que tenemos de lo que Cristo ha hecho en nosotros en primera en Juan 16 20 22 Jesús le dijo a los suyos note antes de ir a la cruz antes de ir a morir y donde les había prometido que resucitaría mire como les dice vuestra tristeza se convertirá en gozo la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después de que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo solamente las mujeres pueden contestar si esto es cierto las que son madres si es así o no nosotros los hombres no podemos decir si eso es así es así o no ok entonces si eso es así sigamos también vosotros ahora tenéis tristeza porque ellos pensaban que lo perdían pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo yo quiero que yo quiero que tú mismo te preguntes porque nadie pudiera quitarles el gozo a los discípulos proféticamente porque Cristo estaba diciéndoles que nadie podía arrebatarles el gozo a ellos porque Él resucitaría les daría vida se metería en ellos la razón de su gozo sería el mismo no algo sino el mismo y esto es lo que nosotros tenemos yo te he hablado de tres cosas que tal vez tú con el pasar de los años el tiempo o por lo menos nosotros los pastores muchas veces nos preguntamos si será que vale la pena seguir yo creo que en 40 años por lo menos una vez hubo alguna pregunta seguiré hoy en la mañana será que vale la pena o será que es en vano y le he mostrado tres verdades poderosas aprovechando la ocasión pero no es porque sea un mensaje de resurrección es porque nuestra vida no es en vano lo que tú predicas no es en vano lo que tú crees no es en vano tu satisfacción pero quiero mostrarte la última verdad no es en vano nuestra ocupación así termina Pablo estableciendo esta última poderosa verdad y la presenta en el versículo 58 debido a que Cristo resucitó cierra este capítulo de una manera tan hermosa para animar la fe de aquellos creyentes y de nosotros dice de esta manera así que hermanos míos amados están firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo usted tiene que subrayar esta palabra si usted no sabe no logrará experimentar la verdad sabiendo el saber es muy diferente a conocer usted puede saber usted puede conocer que la miel es dulce por la etiqueta que lo dice en el envase pero usted solamente llega a saber que la miel es dulce porque la ha probado y la ha degustado en su paladar son dos cosas muy diferentes el conocer del saber el saber es la experiencia personal no porque lo leo en la etiqueta y lo entiendo sino porque ahora lo conozco y Pablo dice sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano que vuestra ocupación en el Señor no es en vano que vuestra función en el Señor no es en vano es evidente que nada tendría sentido de servir de ocuparnos a un Dios que no resucitó entre los muertos a Cristo es evidente que en nuestro servicio sería inútil nuestras obras de caridad nuestro tiempo de hecho tu tiempo esta hora que estás aquí invertido sería un tiempo perdido hubiera sido mejor que te quedaras en la casa viendo algo bueno en Miami yo decía yendo a la playa aquí no puedo decir eso porque la playa no es como muy apetecida en Houston pero haciendo otras cosas claro porque si Cristo no ha resucitado entonces la filosofía de nosotros es todo lo que hacemos no tiene sentido es pérdida de tiempo no hay fruto no hay recompensa lo que estamos haciendo aquí no serviría absolutamente para nada lo que usted adoró esta mañana fue en vano de hecho sus oídos que me están prestando atención no deberían prestarme atención si Cristo no resucitó yo estoy perdiendo mi tiempo vine aquí a perder mi tiempo pero Pablo dice no les termino afirmando esto manténgase sigan no solamente sigan sino que crezcan aún más porque quiero decirle el trabajo y la ocupación en nuestro Dios no es en vano aún si lo que haces demanda sacrificio no es en vano se imagina que todos los esfuerzos que hemos hecho en el ámbito del evangelio no tuvieran resultado se imagina 40 años sirviendo a una causa incorrecta 40 años creyendo en algo que es mentira se imagina 40 años sufriendo negándose pues yo no sé si usted sabía los pastores se tienen que negar muchas veces a gustos por complacer el propósito y sacarlo adelante esfuerzos económicos decir muchas veces no a cosas lícitas correctas que ustedes como creyentes dicen sí pero por causa del propósito y de la exignación decimos no todo entonces el esfuerzo el sacrificio los vituperios todas las calumnias los malos entendidos que se han levantado por predicar este evangelio de gracia y nuevo pacto hubieran sido innecesarios de hecho el mismo Pablo se pone como ejemplo al decir en el versículo 32 si como hombre batallé en Éfeso con fieras con hombres que me aprovecha si los muertos no resucitan miren como lo dice lo que le dije comamos y bebamos porque mañana moriremos mi amado hermano si no hubiese resurrección todo el sufrimiento de Pablo como apóstol fue en vano eso es lo que él dice ahí y toda nuestra ocupación ha sido en vano pero él dice no al contrario no ha sido así no es en vano como el título de este mensaje no es en vano lo que hacemos no es en vano lo que estamos sirviendo porque Cristo resucitó por lo tanto entonces sigan creciendo en la obra tenemos el privilegio de ocuparnos en una causa pero en una causa efímera superficial en una causa eterna que tiene recompensa grande que tiene recompensa que va más allá de nuestro entendimiento que Dios da más allá de lo que pedimos y entendemos por eso tú no estás perdiendo el tiempo tal vez la gente te lo haga ver así tal vez las circunstancias te lo muestren de esa manera tal vez lo que no conocen esta verdad dices pero que está sirviendo estás perdiendo el tiempo congregándote tal vez mira son pocos mira dedícate a otra cosa tú no estás perdiendo el tiempo porque tú estás invirtiendo en una causa eterna yo no sé si tú has pensado eso pero cuando uno tiene cuando uno fue llamado para una causa eterna que tiene recompensa eterna piensas que estás perdiendo el tiempo yo te puedo hablar de causas que han perdido el tiempo el socialismo el fascismo el comunismo con Carlos Marx adelante creyendo que algo iba a funcionar cuánta gente ha dado su vida por eso sacrificado familia muertos y miles de muertos en causas egoístas incorrectas superficiales pasajeras todo ese trabajo te lo digo ha sido en vano porque ninguno de sus líderes resucitó nuestro trabajo y nuestra causa nunca ha sido y nunca será en vano porque Cristo resucitó por eso si tú quieres ocuparte en algo que tenga trascendencia ocúpate en la obra de Dios por el contrario si tú quieres ocuparte en algo superficial pues en otras cosas yo suelo decir si quieres ocuparte en algo que dure una estación siembra una flor si quieres ocuparte en algo que dure décadas siembra un árbol pero si quieres ocuparte en algo que dure toda la eternidad edifica la iglesia inviértete en la obra de Dios ministra a los santos porque la iglesia es eterna yo no estoy perdiendo mi tiempo sabes por qué porque aquí hay hijo de Dios en el cual estaremos cara a cara el día de mañana nos veremos disfrutaremos y la semilla aquí impartida dará fruto porque yo la dije no porque hay una verdad que la palabra que sale de la boca de Dios conforme a su escritura no llega vacía sino que cumple el propósito por el cual Dios la envía en su tiempo y en su momento por eso es que no es en vano no es en vano créame que yo valoro el tiempo mi esposa lo sabe yo valoro el tiempo y si yo supiera que yo estoy perdiendo mi tiempo en una causa ni invertiría un minuto pero lo hago con pasión con gusto con gratitud porque es la mejor causa que Dios nos ha llamado le afirmo para ir terminando Hebreos 6.10 porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún esta es la grandeza de nuestra causa una causa eterna mi amado usted que está aquí hoy debe comprender más que nunca y afirmarse sobre la grandeza de la resurrección como un impacto inmediato en su vida en todo lo que usted hace en todo lo que usted hace se ha dicho que los epitafios de las tumbas de los seres humanos están grabados en letras de mármol en piedras preciosas donde aparece el nombre la fecha de fallecimiento y algunas virtudes que en algún momento el difunto pudo haber establecido y todo epitafio en cualquier sepulcro humano empieza diciendo aquí yace fulano de tal fecha tal fue virtuoso en x y x cosas pero sabe la tumba de nuestro señor jesucristo su epitafio no está grabado con piedra de mármol está inscrita en las palabras de los ángeles que pronuncia no aquí yace sino aquí no está ha resucitado y ha resucitado para ti y para mí para que de ahora en adelante todo lo que hagamos tenga sentido trascendencia y relevancia ese es el mensaje que quiero afirmar a tu corazón lo que predicamos lo que creemos lo que disfrutamos y lo que hacemos para él no es en vano y pastores creo que esto también tiene que ver propiamente con estos años yo le afirmo esta palabra no ha sido en vano la predicación no ha sido en vano la convicción no ha sido en vano el gozo no ha sido en vano aún la ocupación y no será en vano entonces lo que viene adelante porque lo que viene adelante es mejor y mayor porque en cristo es mucho mal no ha sido en vano oh gloria a dios porque ahí donde estás no aprovechas con entendimiento a darle gracias a dios porque él ha resucitado sabe yo creo que más bien deberíamos tener el impacto de la frase es que la frase no tiene impacto en decir él ha resucitado la frase tiene impacto en decir hemos resucitado porque es que si él resucitó yo resucité con él en vida entonces más bien hoy lo que debemos celebrar es hemos resucitado en cristo para vida propósito y eternidad padre gracias por tu palabra gracias porque nos recuerda esta verdad poderosa de que cristo en nosotros es la esperanza de gloria de que hemos resucitado en él para una vida con propósito desde aquí ahora y para la eternidad tenemos un mensaje que proclamar el cual es grandioso el cual tiene sentido el cual lo que sale de nuestra boca no es insensato no es perdida de tiempo son palabras de vida palabras de esperanza padre gracias porque lo que hemos creído en este transcurrir de nuestros años las palabras la convicción la promesa ha sido fiel ha sido fértil no ha sido inútil porque tú eres el que lo hace así en nuestra vida que la iglesia que los que están viendo que los que sintonizan puedan afirmarse en la convicción del hijo de Dios sabiendo que su fe no es vana gracias por el gozo impartido a nuestra vida el gozo que nos sostiene hoy en medio de cualquier situación aflicción dolor sufrimiento que humanamente diríamos deberíamos estar en una cama deprimidos tristes sin esperanza sin deseo de seguir adelante pero hay algo que me levanta y me dices sigue y es el gozo tuyo impartido el cual nadie me lo puede quitar y es Cristo en mí una esperanza una vida y gracias porque todo lo que hago en mi vida en mi familia en tu propósito en la iglesia en este llamado tan lindo tiene fruto tiene sentido y aún tú eres tan bueno que tienes recompensa no eres injusto para olvidar lo que hacemos como no darte la gloria como no darte la alabanza como no darte el tributo nos has resucitado a gloria eterna nos has hecho hijos de Dios y aparte nos recompensa por servirte tú eres bueno tú eres bueno tú eres bueno Dios que realmente podamos entender las palabras de aquel que dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente esa es la mejor manera de honrar de vivir la resurrección de Cristo iglesia gracias y favor para ustedes y que esta palabra se afirme todos los días en sus corazones sabiendo que no es en vano un abrazo favor de Dios gracias 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 Dios amén gracias gracias gracias